Buscas el perdón de una canción Y sanar heridas de un presente sin amor Palabras hieren más que un puñal al corazón Y crees que recombraste la razón Usar el último aliento En cruzar la línea de la reconciliación Y darle un sentido a la vida que un día se quebró Siéntese que la nostalgia te atrapó Y aquellos bellos recuerdos todo atrás quedó Y pronto buscar la solución A tanto dolor y labio sabor De un beso que nadie atrapó Usar el último aliento En cruzar la línea de la reconciliación Y ver crecer la confianza Darte cuenta que el orgullo atrás quedó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!